jornada muy movida con muchos nombres propios aquí dentro del mercado español y con movimiento también lo que se refiere a la cotización del ibex 35 que cotiza ahora mismo por debajo de los 10.500 puntos ha llegado a caer más ahora mismo se deja un 0 4 por ciento aproximadamente y eso sí está contracorriente del resto de europa y porque está contracorriente pues por santander que sigue presionando claramente a la baja el banco ha llegado a dejarse hoy un 3% ahora cede alrededor de un 2% presionada a su vez por la ampliación de capital que concluye mañana dicen los expertos de bolsamanía pues que habitualmente las ampliaciones de capital presionan a la baja los títulos de las compañías y es de esperar que mañana una vez que finalice esa ampliación santander empiece a reaccionar al alza vamos a ver si esto se confirma de momento lo que sí es cierto es que santander está jugando con el soporte que tiene en los 5,5 euros y cuidado con que pierda este nivel los otros dos nombres propios desde el punto de vista empresarial son a vertis y a en a esta mañana expansión publicaba que a en a había estado estudiando la posibilidad de lanzar una contra opa sobre a vertis pero que finalmente la había descartado la cnmv suspendía antes de la apertura las cotizaciones de a vertis y de a en a y posteriormente a en a confirmaba que efectivamente había estudiado la operación pero que finalmente había decidido no llevarla a cabo volvieron a cotizar ambas compañías y a estas horas los inversores premian que a en a se haya quitado de encima esa supuesta contra opa sobre a vertis con subidas del 1% y mientras tanto a vertis está prácticamente plana el otro nombre propio de la jornada es sin ninguna duda miguel blesa el ex presidente de caja madrid ha sido encontrado muerto con un disparo en el pecho en una finca en córdoba de momento prosiguen las investigaciones por lo demás tenemos que hablar también de lo que va a pasar mañana de esa reunión del banco central europeo muy pendientes de lo que pueda decir mario draghi que tendrá que hilar muy fino para convencer a los mercados pero no asustarles como hizo en sintra